Tu reina de los tablaos me llama la emperadora y corren por los colmaos mi fama de cantadora Sola contra el mundo entero al brillo de los dineros mi honra quieren comprar lo que nadie logrará mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimientos sin ver que soy una ruga que desafía los vientos y si no nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino mi suerte castillo farolucero que no le teme a la muerte flamenco pregonar con vuestras cumplas lo que va a ser y quiero ser por siempre esperadora que a los hombres nunca implora mi llora por querer se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre y no me importa y lo quiero aunque critique y que es mi nombre si yo no siento cobardía mi pena mi pena es tan sola mía que nadie atiende a razón cuando manda el corazón me importa que por la calle murmuren murmuren que no soy buena yo no hago caso de nadie que no merece la pena mi sino nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino mi suerte castillo farolucero que no le teme a la muerte lamento regonar con vuestras cumplas lamento y quiero ser por siempre esperadora que a los hombres nunca implora ay 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 ay